Desafortunadamente falleció famosa conductora, el cáncer le quitó la vida. Televisa y el espectáculo se visten de luto por esta gran pérdida. Hola, ¿qué tal queridos amigos? Bienvenidos a un video más. Aquí en su canal de noticias somos Virales Hoy, pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y que nos apoyes con un gran like. Fallece querida conductora de Televisa a los 34 años. Fue víctima de cáncer de mama. La joven fue diagnosticada en 2016 con cáncer de mama. Confirmó su fallecimiento a través de las redes sociales de Televisa del Golfo. Televisa está de luto. Transcendió que la conductora Daniela Calatrava falleció a los 34 años de edad, tras una larga contra el cáncer de mama. A través de un comunicado en las redes sociales de Televisa del Golfo, fue que se confirmó el sensible deceso de la joven. La recordaron con cariño y mandaron sus condolencias a los seres queridos de la colaboradora. Tu energía y tu buena vibra siempre estará con nosotros. Descanse en paz, Daniela Calatrava. Nos unimos a la pena que embarga a su familia. Por su parte, la madre de Daniela, Miriam Ballesteros Bolaños, expresó su sentir en redes sociales como un desgarrador mensaje de despedida a su hija. Gracias, Padre Celestial, por haberme tenido la confianza de prestarme para tener como hija en esta tierra y ser un pedacito de cielo que hace brillar mi casa. Al momento no se habrían dado detalles con respecto a los motivos del fallecimiento de Calatrava. No obstante, era conocido que en 2016 le fue diagnosticado cáncer de mama. La conductora ocupaba sus redes sociales para hablar acerca de su padecimiento durante el proceso. Daniela aseguró que nunca se imaginó ser diagnosticada con cáncer de mama, ya que siempre se consideró una mujer muy sana. Daniela Calatrava fue conductora de Televisa de Golfo. Se consolidó en la industria como una de las personalidades más reconocidas y queridas de Tamaulipas. La famosa confesó que fue un proceso muy difícil, ya que esto le derivó depresión. Sin embargo, nunca se dio por vencida. El 7 de noviembre de 2016 es una fecha que no olvidaré. Ese día fue mi cirugía y un mes después inicié mis quimioterapias. Terminé mi tratamiento hasta ahorita. Gracias a Dios, todo está muy bien. Continúo con medicamento y próximamente me harán un último estudio. No me doy por vencida, dijo para el Sol de Tampico en octubre del 2018. Descanse en paz, Daniela Calatrava. Hemos llegado al final de este video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Te invitamos que comentes, te suscribas en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!